Mal ejemplo Nolvina Gutiérrez Calderón fue detenida por agentes de la comisaría de la Noria en momentos que transportaba cerca de 2 kilogramos de pasta básica de cocaína a la altura del sector Los Postes del distrito de La Esperanza En su vivienda fue detenido su hijo Frey Castro Gutiérrez en poder de 100 gramos de droga La policía sospecha que integrarían una red de narcotraficantes que opera en la localidad de Compín En otra intervención, este sujeto, identificado como Arnold Quisper Rojas fue detenido tras asaltar a una mujer con discapacidad física en la cuadra 7 de la avenida Manciche Los vecinos lo desnudaron y lo sometieron a la denominada Justicia Callejera Finalmente fue conducido a la comisaría de El Alambre Mientras que en Virú, la policía detuvo a Antonio Nolasco Reyes y al adolescente de iniciales EJCR de 16 años de edad, acusados de exigir 6 mil soles a un transportista para devolverle sus dos mototaxis, las cuales fueron robadas el fin de semana La policía los detuvo en un corralón en donde dichas unidades fueron desmanteladas